Ben Mirs ha estado fuera demasiado tiempo y ahora por fin ha vuelto a casa. Hogar de las historias de la infancia y de los viejos rostros familiares. Señor Dios, por tu misericordia, los que han vivido en la fe, encuentran la paz eterna. Bendice esta tumba y envía a tu ángel a vigilarla. Recibe en tu presencia el cuerpo de Dan y Glick que estamos sepultando y deja que con tu santo se regocije en ti para siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te regreso al hogar. Dulce hogar. La ciudad que es demasiado buena para existir en la realidad. Salem's Lot. De Stephen King. ¿Qué fue eso? ¿No te habías dado cuenta de la hora en que los chicos se fueron? Debieron haber atravesado el bosque por un atajo. Algo está pasando. Algo maligno. Oh, Padre mío, favoreceme ahora, Señor de las moscas, favoreceme ahora. Te traigo carne podrida y ahumada. Para ganar tu favor he sacrificado. Y con la mano izquierda te traigo el sacrificio. Sobre este terreno consagrado en tu nombre, haz un signo para mí. Un signo espero para comenzar tu obra. Por favor, no se vaya ahora al Salem's Lot, Señor Mears. No. Estoy viviendo en Salem's Lot y no pienso irme. ¿No entiendes lo que está sucediendo? No. ¿Y lo entiendes tú? Sí. Todo ese mal viene de la casa Marston. Buenas noches. Tengo un sueño pesado, anormal. Siento que me sumerjo en... No sé. Es... Es algo que me da miedo. Estoy cansado de dormir. Duermo mucho. Anoche estaba soñando y no podía despertar hasta que me lastimó la luz del sol. Estaba soñando. Había alguien ahí fuera. Grandes ojos rojos como el carbón me miraban. ¡Ay! Sueños, dulces sueños. No quiero despertar de estos sueños. Deje entrar. Mark. Ábreme la ventana, Mark. Él lo pide. Él lo ordena. Eso pasó desde que vine aquí. Mamá, papá. ¿No fue un sueño? Los vampiros se están multiplicando rápidamente. Hay un hombre muerto arriba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Mírame, maestro. Mírame. Jimmy. Jimmy. Me mordió, Ben. Me mordió. La maldita vampira, hija de puta. Chico, ahí están tus padres muertos. Sé quién eres. Eres Barlow. Voy a matarte. Mírame. Obsérvame, hombrecillo. Mira a Barlow, para quien los siglos han pasado. Como para ti han pasado las horas, sentado frente al fuego con un libro. Mira a la gran criatura de la noche, la que tú quisieras matar con tu ridícula estaca. Mírame, escritor suelo. Salim's Love. De Stephen King. Producida por Círculo de Lectores y Audio Teatro. Próximo estreno, sábado 6 de marzo, 5 pm. Horario de México. Escúchala en nuestro canal de YouTube. Síguenos. Gracias. No lo saben. ¡Gracias!